Atención, atención, atención. Si eres artista, líder comunitario, DJ, locutor, productor, periodista, llama al 617-858-4881 y estarás en contacto con Chantel Sainz, directora de los premios Latin Boston. No te pierdas la gran oportunidad de estar desfilando en la gran alfombra de los premios Latin Boston. Mantente activo en nuestra página de premios Latin Boston para saber más detalles. Recuerda el contacto con la directiva de los premios Latin Boston 617-858-4881. Anótate en el evento más importante de Boston.